¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Cristiano y Messi desde luego han marcado un antes y un después en esta era del fútbol. Han sido dos futbolistas que han maravillado en los últimos 15 años y han quedado muchos detalles que mucha gente no habrá visto de este partido amistoso entre el PSG y el combinado del Alilat, el Al Nasser, el Riyad, dirigido por Marcelo Gallardo. Lo que estaremos todos de acuerdo es que el gran atractivo, por no hablar del PSG y todas sus superestrellas, el gran atractivo era volver a ver juntos en un campo de fútbol, en un terreno, a dos bestias como Messi y Cristiano Ronaldo. Dos bestias que ya sacudían las redes con esa foto de Louis Vuitton en el tablero de ajedrez y una de las pruebas claras de que era un gran atractivo es que sin ir más lejos este amistoso superaba casi en 200.000 espectadores al último partido en abierto de la Liga Santander. Un simple amistoso. Y otras cosas que podíamos rescatar es que, por ejemplo, Kylian Mbappé, y es cierto, muchos me lo decís en caja de comentarios, celebró con Messi, se le veía en actitud positiva, y es cierto, bien por Kylian Mbappé cuando le vemos así, había un ambiente positivo, se respiraba buena vibra y evidentemente cuando eso sucede, pues el equipo funciona mejor. Pero uno de los detalles que yo rescataría es que pudimos ver en un momento del partido como tras Cristiano Ronaldo ser golpeado por Keylor Navas, este insistía, pedía para el penalti con el árbitro y se acercaba a Kylian Mbappé y empezaba una discusión. Una discusión que se veía que había muy buen rollo hasta el punto de que Cristiano Ronaldo le enseñaba el moflete con ese supuesto moratón y Kylian Mbappé le hacía un gesto muy cariñoso, tocándole la cara para comprobar y se veían risas y muy buen ambiente. Para nadie es desconocido que Cristiano Ronaldo es el gran ídolo de Kylian Mbappé, es el jugador al que aspira el día de mañana ser Kylian Mbappé en cifras goleadoras, en estilo, en potencia de carrera también recuerda mucho. Y lo que me llama la atención es que a pesar de jugar también, evidentemente es respetable que sea su ídolo, al igual que es el ídolo de muchísima gente Cristiano Ronaldo, pero me llama la atención que jamás hayamos podido rescatar algún gesto similar de este cariño con su compañero y para muchos el mejor futbolista de la historia con Lionel Messi. Lo que yo diría que una vez más muestra, que evidentemente hay cordialidad, porque hay cordialidad entre compañeros pese a esa tensión que sabemos que existe, hay una cordialidad pero no llega a haber esa admiración, esa admiración y ese respeto como lo puede tener por Cristiano Ronaldo. Porque a lo mejor la situación hubiera sido distinta si hubiera compartido vestuario con Cristiano Ronaldo. Es algo que al final de cuentas pues no llegaremos a saber, pero me llamaba muchísimo la atención este detalle de Kylian Mbappé que podréis buscar, pero no encontraréis un gesto y esto no significa, ni mucho menos que sea un ataque, pero me demuestra una vez más que hay ciertas diferencias entre Kylian Mbappé y Lionel Messi. Kylian Mbappé hoy, por ejemplo, tiene un detalle precioso y es que se acuerda de Emilio Salas con una publicación en su Instagram, creo que ha sido de hace cuatro años, lo cual significa que evidentemente también tiene sus gestos buenos, nadie quiere decir nada y cuando se comporta como se comporta en ese amistoso, celebrando, dejando de lado ese ego, pues podría ser un futbolista que se nutriría y sería muchísimo mejor de lo que incluso puede llegar a ser, imaginadse, que se lucre de una sociedad como la de Neymar y la de Messi, que aprenda y no se crea ya por encima de Messi y de Neymar. Lo que está claro es que el partido giró en torno a Messi y Cristiano, en la escena de esta que estáis viendo aquí en el túnel de vestuario, en la que saluda primero a Neymar, también a Ramos, luego a Kylian Mbappé, pero fijaros como con Messi la actitud es mucho más cariñosa, por no hablar de que cuando está al comenzar el partido, ambos van corriendo, Cristiano está realizando ese calentamiento previo ya a casi jugar y Messi está atándose las botas y cuando ya se vuelven a cruzar, como que busca ese intercambio de miradas, Messi termina de atarse las botas y van y se saludan. Ambos comparten una imagen en las redes sociales, incluso Cristiano Ronaldo también, de ese abrazo y Cristiano dice que es bueno volver a encontrarse con antiguos amigos y sale esa foto abrazándose con Messi, igual que Messi la comparte en su Instagram también. Tienen un respeto, tienen gran admiración, saben lo que ambos han logrado y Kylian Mbappé tal vez deba ver ese respeto y esa admiración que sienten el uno por el otro y tomarlo como un ejemplo para el día de mañana, porque estos dos futbolistas son dos verdaderas bestias. Mucha gente también me comentaba sobre por qué había sido MVP Cristiano Ronaldo, a ver, también hay que entender, es un amistoso, que se juega sobre todo también para dar más visibilidad al fútbol de Arabia Saudí, este combinado de superestrellas, Cristiano es su estreno jugando con este equipo, marca un doblete, pues bueno, ¿para qué vamos a echar más leña al fuego? Al final de cuentas se lleva el premio, el PSG celebró ese supuesto premio como ganadores del partido, Kylian Mbappé demostró una vez más que su gran ídolo, por supuesto el jugador al que se asemeja en muchos estilos de juego, en sus facetas jugando, es a Cristiano Ronaldo, desde luego quedó la prueba e evidencia de que el respeto y la admiración que sienten Cristiano y Messi el uno por el otro, es un ejemplo a tomar, qué dos futbolistas, cómo nos han conquistado durante tantos años, qué cifras goleadoras y finalmente, antes de cerrar el vídeo, nos comparte Invicto Somos en Twitter, Cristiano Ronaldo, 819 goles, 232 asistencias en 1.145 partidos, Lionel Messi, 794 goles, 350 asistencias en 1.005 partidos, 5 balones de oro y 4 botas de oro para el portugués, mientras que Messi, 7 balones de oro, 6 botas de oro. Espectacular los registros de ambos. ¿Podrá gustar uno más? ¿Podrá gustar otro menos? Desde luego, lo que no cabe duda, que para los amantes y fans del buen fútbol han sido dos verdaderas bestias. Y me gustaría mucho que Kylian Mbappé sea capaz, no de, evidentemente, tener esta muestra como la tiene con Cristiano, entiendo que pueda tener una admiración especial, pero que fuera capaz de seguir, de dejar de lado ese ego y de mostrar de verdad un lado más humilde para aprender y así, el día de mañana, quién sabe hasta dónde puede llegar el francés. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima. Comentadme. 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 Gracias por ver el video.